Y hablando de esta violencia, hoy se conmemora el quinto aniversario de la masacre en Parkland, en la que usted recuerda murieron 17 personas. Ellas perdieron la vida a manos de Nicholas Cross y se enfrenta él ya a una cadena perpetua. La fundación Parkland 17 Memorial busca construir un monumento, mientras que en todo el estado de Florida la bandera está hundeando a media asta en honor a los 14 estudiantes y tres profesores que murieron en la universidad Marjorie Stoneman. Y en esa conmemoración de hoy habrá un área de recuerdo con las fotos de las víctimas, una zona para escribir mensajes, la presencia de perros de terapia, también un video en honor a los desaparecidos y un círculo de tambores. Un trabajo intenso de la marcha por nuestras vidas, la organización creada por los jóvenes afectados por el ataque que trabaja cada día para poner fin a la epidemia de violencia armada en los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.